La Liga Andesa me ha propuesto que me convierta en un basket lover y la verdad que es una idea que me mola porque yo siempre he sido un tío muy deportista. He practicado muchos deportes en esta vida. La gente recuerda a mis grandes hazañas al badminton. Bueno, al boxeo era una bestia. Y siempre fui top al curling, por no decir que soy una leyenda del sumo. Pero lo que más he jugado es al básquet. Es un deporte que siempre me ha gustado porque lo disfruto con los colegas. ¡Sí! ¡Toma! Pero, ¿y por qué me voy a hacer basket lover? Lo mejor en estos casos es ir a preguntarle a los que saben. Y eso es lo que hice. Antes de aceptar, contacté con algunas personas que me podían explicar bien por qué el baloncesto es un deporte especial. Porque es un deporte de equipo en el que aprende lo importante que es contar con los demás. Porque somos el segundo deporte más practicado con más de 200.000 jugadores federados. Porque es un deporte espectacular, donde se meten más de 70 canastas por partido. Porque en la Liga Andesa estamos los mejores jugadores de Europa. Porque los partidos son tan emocionantes que necesito una caja de Juanolas para que me aguante la garganta. Campeones de Europa y del mundo. Y en todas las categorías. Y este año lucharemos para conseguir el segundo mundial. Y encima, España. O sea, ¿qué tenemos? Segundo deporte de España, espectáculo, trabajo en equipo, los mejores jugadores, emoción, campeones de Europa, campeones del mundo... ¡Ay, ya está! Pues sí, amigos, esto del baloncesto mola muchísimo. De hecho, yo ya soy basket lover. Sí, 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 esto está muy bien, campeón. Pero ahora vas por España y lo cuentas. ¡Qué bueno! ¡Un coche! No fastidies, es un coche balón. Pues aquí empieza la aventura.